Repasa esta cuarta carrera del programa, premio Lilibeo, sobre 1.609 metros, 6 ejemplares atrás de la barrera móvil. Pautos, Cantu, Sagan, Grenday, Tandileza, Canero. La regaron la cuarta carrera, premio Lilibeo. Se van a marcar el camino por el centro de la cancha Leandro Lloray, con Grenday en la segunda colocación por fuera. Lo viene haciendo el ejemplar Canero, en la tercera colocación por dentro. Lo viene haciendo Pautos, más atrás lo viene haciendo Cantu, cerrando la marcha de la competencia. Lo viene haciendo Sagan, ya van ingresando a la recta principal, van a ser la primer pasada ante el público. Marcando el camino lo viene haciendo el ejemplar Pautos. En la segunda colocación por fuera lo viene haciendo Canero. En la tercera colocación por dentro lo viene haciendo Pautos. En la cuarta colocación por el centro de la cancha Cantu. Marcando el camino lo viene haciendo Andrés Tula Madrugada, Leandro Lloray con Gordal Grenday. En la segunda colocación lo viene haciendo por el lado afuera Canero. En la tercera colocación por dentro lo viene haciendo el ejemplar Germán Barilari, con el ejemplar Pautos. En la quinta colocación lo viene haciendo Candileja, cerrando la marcha de la competencia. Lo viene haciendo Juznón Zahín, con Chúcaro, Artegas. Ya van recorriendo la recta opuesta y marcando el camino lo viene haciendo Brenday, firme la vanguardia. En la segunda colocación por fuera lo viene haciendo el ejemplar Goral Canero. En la tercera colocación por el lado inferior lo viene haciendo el ejemplar el Aeneviz Pautos. A su costado lo viene haciendo Cantu, ganando el terreno de fondo lo viene haciendo Candileja. Ya van descontando la recta opuesta para tomar contacto con el último codo. Grenday siempre, Grenday marcando el camino. En la segunda colocación lo viene haciendo Canero. En la tercera Pautos, Baitaro, en el ingreso del tiro, derecho final. 240 metros finales, solo que corta el disco premio Lilibego. Marcando el camino Leandro Lloray con Goral Grenday. Por el lado interior de la pista lo viene haciendo Canero. Por el lado interior lo viene haciendo Pautos. 50 metros finales y se impone de esta cuarta carrera el número 4. Grenday firme la vanguardia con ventaja sobre la número 5. Más atrás lo viene haciendo 2, 6, cruzaron el disco. 4, 5, 6, 2, 1, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 6, 2, 1.